De acuerdo señoras y señores, las apuestas se cumplen, como dije no hay mucha nieve, pero tenemos que cumplir, de acuerdo Que visca el Barça De acuerdo, antes de que me vean hacer esa enorme estupidez, déjenme ponerlos en contexto Hace unos días, para ser más exacto, el 18 de diciembre, se jugaba el clásico de clásicos Barcelona contra Real Madrid Mis amigos y yo decidimos reunirnos en la taquería para verlo Así es, ese guapo que ven caminando ahí, soy yo Para ponerle un poco de sabor al clásico, ese día mi amigo Nicolás y yo hicimos una apuesta Para ponerle un poco de sabor al clásico, el día de hoy mi amigo Nicolás y yo haremos una pequeña apuesta Ok, voy a dejar al Tony del pasado explicar esto Él es del Real Madrid, yo soy de mi amado Barcelona Los dos tenemos la fuerte convicción de que nuestro equipo ganará Y para probarlo, estamos dispuestos a aventarnos a la nieve El que apoye al equipo que pierda deberá aventarse a la nieve No hay mucha nieve afuera, pero bueno, hay suficiente Nicolás, que gane el mejor Que gane el mejor, fueron mis palabras antes de que iniciara el partido Y para nuestra sorpresa, no ganó ningún equipo No puta madre Este va a ser un video muy corto y muy intrascendente Pero amigos míos, tengo que subirlo porque soy un hombre de palabra Y las apuestas tienen que cumplirse De acuerdo señoras y señores, las apuestas se cumplen Como dije, no hay mucha nieve Pero tenemos que cumplir El Barcelona y el Real Madrid empataron Y toca, toca cumplir la apuesta Así que todos nos vamos a tirar Ya voy wey ¿Estás listo? Sí, estoy ¿De acuerdo? ¡Que vizca el Barça! ¡No, ida, ida! ¡El Gordo! ¡La toalla wu, la toalla, la Toalla! ¡La toalla, la toalla! ¡El teléfono! ¡Yo no puedo entrar sin playera al restaurante wu ¡No! Nuestros Instagram están aquí en la descripción ¿Cómo que te llamas tú? ¿El Gordis? ¿Tú, tú, tú? 7 en Instagram, papi Nicolás NCP Guión Bajo Contreras Allá, Adrián, no sé qué ¿Cómo es tu Instagram? ¿Qué te llamas? Y yo, David Pechera Y yo, David Pechera Y yo, David Pechera I love you, my friend Wey, mis pies no puedo movernos, wey ¿Qué pasó? Wey, wey, mis pies no puedo movernos, wey Contenido, contenido de calidad, ¿verdad? No Ok Muy buenas, chavales, estamos aquí con nuestro amigo Daku Arroba Daku Yo sí se muevo en el nieve, wey De acuerdo, gente, ahí está, los retos se cumplen Espero que les haya gustado este corto video Nos estaremos viendo la próxima semana Brian Myers David Pechera es del Real Madrid Yo la verdad es que, no le voy a ninguno Pero que gane el mejor, no sé Qué imbécil